Imposible olvidar tu carisma Irresistible romará contra tu atracción A tu lado retrocede el tiempo Cualquier día es el mejor momento Increíble sensación es el amor Quiero entregarme en ti Tu flor de mí Junto a mi lugar Tu maravote ruir Quiero entregarme en ti Tu flor de mí Tu maravote ruir Quiero entregarme en ti